La verdad que el primero que quiere ganar es él, eso está claro y lo he sufrido, lo hemos sufrido todos al verlo en esa situación el día que terminó el partido. Era el primero que quería levantar la copa, es un proceso que van varios jugadores que van llevando, que lamentablemente no se les da. Era por ahí el momento porque tenían una mochila importante de la que se tenía que desprender y lamentablemente sigue. Entonces, bueno, pero esperemos que siga porque sabemos lo que representa para Argentina, sabemos lo que representa para la selección, es un ejemplo en todo sentido y ojalá que siga por el bien de Argentina, de la selección y de todos.